Doctora, nuevamente la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan apuesta al teatro y para todo público, para el gustoso, para el amante Sí, es una hermosa iniciativa que se generó en conjunto con el Instituto Nacional del Teatro con la Delegación San Juan, con Andrea Treslanova, a través de nuestra Dirección de Cultura a cargo de Bárbaro Hermedo, que en el marco de los 50 años de la universidad y de los 40 años de democracia y también justamente cumple 25 años el Instituto Nacional del Teatro se gestó esta idea de llevar teatro hecho por sanjuaninos y sanjuaninas a distintos puntos del territorio, desde acá, empezando por la primera hora que va a ser este viernes, acá el rectorado a distintos puntos de la provincia, articulando con los municipios así que muy felices por esta iniciativa de revalorizar lo público de que la cultura es un derecho y que todos y todas tenemos derecho a ese acceso a esas manifestaciones, a esas expresiones, a ese hacer cultura y bueno, y festejando nuestros 50 años, por supuesto hay tres elementos que no debemos olvidar estos 25 años, estos 50 y estos 40 de la democracia porque es el inicio de una nueva etapa en la República Argentina y hay que defender la Universidad Nacional Pública en la Universidad Pública también es esto es la expresión cultural, es el trabajo en territorio, es la articulación interinstitucional no es solo estudiar una carrera de grado, pregrado o de postgrado sino todo lo que tiene que ver con el hacer cultura, el acceder a derechos el manifestarse libremente, en este caso a través del arte así que hoy más que nunca revalorizamos y apostamos una vez más por la Universidad Pública Doctora, hay algo muy importante que es llegar con el teatro al interior de la provincia ¿Por qué? Porque la población no tiene posibilidad de esa herramienta tan bella como es el teatro Es muy importante en esto, nosotros ya a través de la Dirección de Cultura y los talleres de Cultura en la Universidad hemos hecho esta experiencia la estamos llevando a cabo de llegar a distintos puntos lejanos del centro de la ciudad y en este caso la posibilidad de ir a los departamentos que no tienen el acceso tan directo, tan cercano que quizás no han ido nunca al teatro, muchos chicos, chicas quizás puede ser la primera vez que tienen acceso a ver una obra de teatro así que eso le da un valor extra, el poder llevar a los puntos de la provincia más alejados esta posibilidad Siguen trabajando por la Universidad Nacional Pública, laica, inclusiva y gratuita Ese es nuestro norte y recordar que nuestra Universidad Pública, la Universidad Pública Argentina es un modelo y ejemplo en todo el mundo Y gracias a la Universidad Nacional de San Juan por nuestra profesión Gracias, muchas gracias